Con sus palmas arriba, venga vamos a gozar, palmas arriba Y el que no aplauda que ya no le sirvan cerveza Rabiosa, 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 rabiosa Rabiosa, 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 rabiosa Y no te perdido de las chicas en color Tienes que ver más y en los colas En la mano con los tíos del río Y no me digas de nada Oye mami, muérmete rosa Ya vengo de estar esas papas arriba, Gabriela Ay, muérdeme la boca Hazme las manos y muérdeme la boca Ay, muérdeme la boca ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!